La congregación católica Jesús y María congratularon a los niños por motivo de la llegada de la Navidad, todos muy regocijados por tan importante acontecimiento. La apertura del acto se la realizó con una sentida oración. El es nuestra luz y guía, compañero de camino, por los emperos y ancianos, por los emperos y ancianos, que en esta Navidad... Luego intervino el licenciado Osvaldo Granizo con emotivas palabras en este agasajo a los niños. Bien, queridos hermanos y hermanas, estamos en este momento en el salón de catequesis de la Capilla Santa Narcisa de Jesús. Hoy es 17 de diciembre, estamos un poquito adelantando, faltan ocho días para celebrar la Navidad. Y estamos nosotros aquí adelantándonos porque nos sentimos ya con ese espíritu navideño. Ese espíritu que todo ser humano debe tener en su corazón, porque nace el Salvador, porque nace el Redentor de todas las naciones. Entonces todos nos unimos con los niños para celebrar aquí. Bueno, quien les habla, ya soy bastante conocido, el licenciado Osvaldo Granizo Ortiz, quien también se regocija con este acontecimiento y es el promotor de este pequeño homenaje que hace a todos los niños de aquí de la Capilla Santa Narcisa de Jesús. Así que todos a disfrutar de estas Navidades, de solidaridad y de compartir con caridad. Inmediatamente los coordinadores de la congregación católica, Jesús y María, realizaron una serie de dinámicas donde interactuaron los niños. ¡Gracias! ¡Gracias! Vicente Pes, Telemilagro.